Muchas gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Noralma Asambrano. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Quiero insistir en algunos puntos que son importantes y quiero también dar a conocer otros que aún no se han mencionado aquí. En primer lugar, para nosotros, para esta Asamblea Nacional, es de una altísima distinción que nuestra presidenta del Parlamento Abierto sea la colega asambleísta Elizabeth Cabezas. Esto tiene que ser parte del conocimiento del dominio público, no solamente de esta Asamblea, sino del pueblo ecuatoriano, porque eso implica todas las estrategias que sí se están desarrollando aquí en este Parlamento. El Parlamento Abierto es un conjunto de estrategias que ya se implementan en mayor o menor medida en 32 países para dar una respuesta sistémicamente a algunas necesidades humanas fundamentales. Cuando hablo de sistémicamente, significa que son estrategias que están correlacionadas y que al fin van a dar como respuesta un producto que es mucho mejor que las estrategias que están, digamos, no están atadas a un solo plan. Entre ellas, entre estas necesidades humanas fundamentales, está la necesidad humana fundamental de participación ciudadana. Porque esta se gira o gira en torno al deseo que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de participar o de ser parte de un todo, en este caso de la Asamblea Nacional. Hay otro eje importantísimo que ya lo han mencionado aquí y que es la transparencia y el acceso a la información. Porque para que las funciones del Estado evidentemente se manejen con claridad, hay que adoptar estrategias y métodos, tanto presenciales como virtuales, que también se han mencionado, que permitan ver meridianamente, es decir, como la luz del día, la gestión de los entes públicos. De no hacerlo, pueden realizarse muchas iniciativas, pueden darse a luz muchas iniciativas, pero no ser percibidas por la ciudadanía ecuatoriana. Además, se requiere de estrategias para desarrollar actitudes y capacidades, y estas son intrínsecas al ser humano. Tomando en cuenta que esto no depende de lo que ya está escrito, sino de lo que nosotros podemos ser como individuos, y en este caso como asambleístas. Así que formar una cultura de ética que denote probidad, rectitud, de proceder, honestidad, implica tener el conocimiento de ello, implica desarrollar destrezas, habilidades, actitudes y valores. Estos últimos de lo que tanto muchas veces nos hace asemella en la gestión pública. Otro importante eje es la rendición de cuentas. Que siendo parte de las responsabilidades que tenemos quienes pertenecemos al servicio público, por decirlo menos, porque debería ser parte de actitudes humanas. Este proceso tiene que ser visibilizado en la Asamblea Nacional como parte de las estrategias del Parlamento Abierto. Y nosotros ya tenemos importantes herramientas o ejes sobre los cuales desarrollamos la probidad, la transparencia. Uno de estos es la Asamblea Móvil. Otro de estos son las mismas casas legislativas. Y los talleres que realizamos todos los asambleístas en provincias para socializar, para dar a conocer tanto los proyectos de ley como aquellas leyes que ya han sido aprobadas. Uno de los mayores problemas con los que nosotros nos topamos en la gestión que hacemos en territorio es el desconocimiento de leyes que ya han sido aprobadas. En consecuencia, el Parlamento Abierto ha adoptado una gran estrategia denominada de co-creación que sin duda alguna es la respuesta sistémica a esta necesidad humana fundamental que ya mencioné de participación, pero a otras también, como la necesidad humana fundamental de entendimiento, o sea, de aprender lo que se está haciendo, también la necesidad humana fundamental de creación o creatividad, la necesidad humana fundamental de libertad y la de trascendencia. Existen talleres que ya se han desarrollado con la participación ciudadana en siete de las 24 provincias. Estos procesos de co-creación tienen que ser llevados a toda la ciudadanía que quiera participar. Y esto no es un tema solamente de una resolución, es un tema de un compromiso de responsabilidades compartidas a los que debemos de unirnos todos los asambleístas, los siete asambleístas que conformamos este Parlamento Ecuatoriano, la Asamblea Nacional, y que con ello nosotros vamos a obtener dentro de muy poco tiempo los frutos deseados. El que la gente, el que la ciudadanía, se sienta involucrada en la gestión de la Asamblea Nacional y que sienta que es parte de este Parlamento Ecuatoriano. Muchas gracias, señor Presidente.